Buenos días, bienvenidos a la sesión del día después. Después de 24 horas infatigables, es realmente un orgullo ver que en esta santa y abnegada ciudad todavía 200 personas siguen vivas 24 horas después del 1 de enero. Así que al igual que ayer, como a este local le da igual que 6.000, como que si no hay nadie, como si está vacío como la puta de oros, este local va a seguir dando el ambiente y el colorido característico que le define y a los que no estuvisteis ayer, deciros que os perdisteis el jodido fiestón y que, por supuesto, la cabina del establecimiento y el equipo titular os desean un largo, próspero y pastilloso año 1994. Barcelona es made of stones. Is made of stones. Milán es made of stones. Is made of stones. Madrid is made of stones. Is made of stones. Rome is made of stone. Rome is made of stones. Barcelona is made of stone. Is made of stone. Milán is made of stone. Is made of stone. Madrid is made of stone. Is made of stone Rome Is made of stone I'm made of stone Is made of stone The land is made of stone Is made of stone Madrid is made of stone Is made of stone Rome is made of stone I'm made of stone I'm made of stone The land is made of stone I'm made of stone Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y este año mucho más ruido que el año pasado. A ver si las inundaciones acaban con Valencia. ¡Suscríbete. 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 ¡Gracias. ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Yos... 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 I'd like to return to the classics. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!